dice la señora díaz y el señor sánchez que van a crear un gobierno de entre comillas progreso para dar muchos más derechos y la realidad es que vamos derechos derechos a la ruina hola a todos y bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por seguirme muchas gracias por dejar vuestros comentarios por darle un like y por quedaros hasta el final que siempre es muy bienvenido no olvidéis suscribiros sánchez y díaz están todo el día hablando de derechos pero claro los derechos son infinitos y los recursos son finitos y los derechos hay que pagarlos y los eso que llaman ellos derechos el único derecho que están de verdad creando es el derecho a la ruina la deuda de españa de todas las administraciones públicas ya supera los dos billones de euros dos billones de euros son los pasivos totales de las administraciones públicas eso significa que vamos a tener muchísimo más recortes más inflación menos crecimiento menos empleo y menos capacidad de crecer en el futuro y qué es lo que pasa que claro ellos a lo que se dedican es a decirte que te están dando un derecho cuando en realidad no están haciendo nada más que aumentar masivamente la burocracia es una vergüenza que en un país como españa que tiene más de 10 mil millones anuales de subvenciones que nadie sabe dónde van no se nos esté hablando del miedo a los recortes es una vergüenza que en un país donde el gobierno gasta 5 mil millones en asuntos económicos 4 mil 500 millones en agenda 2030 casi 10 mil millones en transición ecológica nos digan que lo que hacen es dar derechos no dan derechos lo que te dicen es que te van a dar algo que luego no te dan y encima te cobran en mayor inflación derecho que te van a dar es a pagar más impuestos porque claro inmediatamente lo que han hecho ha sido anunciar que van a revisar la deducción por matrimonio o por pareja cuando hacemos declaración conjunta fíjate que casualidad otro expolio a la clase media la realidad de este gobierno es que está llevando a cabo el mayor desastre para los ciudadanos al aumentar masivamente la deuda el país que más ha aumentado la deuda de todos nuestros comparables con respecto al producto interior bruto entre 2019 y 2022 y no solamente eso sino que lo que está haciendo es empobrecer a todos porque los españoles estamos por debajo de la media de la unión europea en ya 15 puntos en cuanto a renta per cápita ajustada por poder adquisitivo nos hacen más pobres nos endeudan más y encima tienen la desvergüenza de decir que nos dan derechos el único derecho que nos dan es el de la ruina y por eso es tan peligroso que sigan aumentando el gasto clientelar porque en el momento en el que salte todo el mundo va a sufrir todavía más de lo que ya está sufriendo que no te engañen